Cuando me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos